Al altar de Dios, júzgame, oh Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como haré en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al istituoso dice que, por los siglos y siempre, por otros siglos, yokness, gloria al Espíritu Santo, porque Él es nuestro Dios. Hermanos, para celebrar dignamente los misterios, debemos nosotros de reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los arcángeles, a los santos y a la Santísima Muerte, y a vosotros, hermanos, que intercedáis ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicadas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Padre. Amén. Te rogamos, Señor, que guardes con incensante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección, su fortaleza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina la unidad del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, Inmaculado Ser de Luz, te imploro que me concedas los favores que te pida, hasta el último día, hora y momento, en que Dios, su Divina Majestad, te ordena llevar mi Espíritu ante su Santísima Presencia. Muerte querida de mi corazón, no me desampares de tu protección. Te pido protección por este delgoto tuyo y que a su vez venga la prosperidad y la abundancia en mi personal y en mi economía. Retírame toda enfermedad natural provocada. Salve Santa Muerte. Decimos todos, Te alabamos, Señor, Te alabamos. Alabemos al Señor nuestro Dios. Decimos todos, alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios porque es hermoso y justo el alabable. El Señor ha reconstruido Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Decimos todos, alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrados y venga las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Decimos todos, alabamos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios. Todo lo puede, su sabiduría no tiene límite. Alabemos al Señor nuestro Dios. Y decimos, Te alabamos, Señor, Te alabamos. Santísima Muerte. Te pido que esta semana llenes de bendiciones y abundancia a mi familia, mi hogar y mi trabajo. Protégeme de todo mal. Oh, niña blanca, a tu espíritu me postre y te pido encarecidamente que me des salud. Aleja cualquier enfermedad para que yo pueda salir adelante. Te lo pido con todo mi corazón. Mi niña, no te pediré más, pero sí te agradezco la protección que me brindas, tanto a mí como a mis seres queridos. Sígueme cubriendo bajo tu manto. Antes de salir, te pido que me abran los caminos para vivir tranquilamente, sin preocupaciones. Mi fe está depositada en ti. Salve Santa Muerte. Así sea. Aclamamos a Cristo que nos va a hablar ahora en el Evangelio. Cristo hizo suyas las debilidades y cargó con nuestros dolores. Dios hizo suyas las debilidades y cargó con nuestros dolores. Para que anuncie dignamente tu Evangelio. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de las sinagogas, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Enseguida le avisaron a Jesús y él se acercó. Tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todo había estado muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy hemos visto como Jesús jamás descansó, jamás dijo, no, hoy no puedo ir, hoy tengo flojera. Siempre estuvo predicando y llevando la palabra del Señor. Señor, nosotros muchas ocasiones también tenemos eso de que hoy tengo flojera, hoy no voy a ir a misa. Hoy siento que como que no tengo ganas de ir a misa. ¿En qué momento entonces que vamos a tener ganas de ir a misa? Muchas veces llegan nuestros hermanos a tocar a la puerta, ahí están, nos despiertan. ¿Y qué es lo que pasa? Les damos un portazo en la cara, porque decimos solos aleluyas, quédate callado, que no escuchen, que estemos aquí para que crean que no hay nadie. Pero lo que está haciendo es cerrándole, cerrándole a Dios la entrada. Tal vez Jesús es quien quiere entrar. Está cerrando la puerta a la palabra de Dios, la palabra de Dios, lo único que nos va a acompañar cuando la Santísima Muerte venga por nosotros, por orden de Dios Todopoderoso. Así que en lo sucesivo no lo hagamos, aprovechemos cada maravilloso día que nos da Dios, cada vez que amanece Dios nos da esa maravillosa oportunidad de que dejemos atrás envidias, rencores, odios, flojeras, vicios, alcohol, drogas. Aprovechemos esa oportunidad y cambiemos nuestra vida. Cambiémosla para algo positivo, para algo bueno, para servir a Dios. Dios, hoy la Iglesia te llama. Si sientes la vocación, sientes que la Santísima te llama, sientes que Jesús te llama, adelante, esa es tu oportunidad. Eres bienvenido. La Iglesia Arcangelista te abre las puertas, a ti para el sacerdote, a ti para la sacerdotisa, o a ti para servirle. Puede ser un diácono permanente y servir a la Iglesia, servir a la Santísima. Tienes esa oportunidad. Decimos todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María la Virgen. Padeció ante el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Creo en la Santísima Muerte, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Padre Unigénito, al Hijo de Dios Eterno y al Espíritu Fuente de todo bien. Decimos todos, escúchanos, Señor. Para que la Iglesia Inmaculada de Dios Verdadero extienda por todo el mundo, pidamos la plena riqueza del amor de Dios. Escúchanos, Señor. Para que los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres, pidamos al Espíritu de justicia y el deseo de servir con dedicación a sus súbditos. Escúchanos, Señor. Por los débiles que se ven oprimidos y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús, el Salvador. Escúchanos, Señor. Para nosotros mismos, pidamos al Señor un temor filial, un amor ferviente, una feliz vida y una santa muerte. Se lo pedimos, Señor. Escúchanos, Señor. Si alguien tiene alguna petición, adelante. Yo. Yo pido por Josefina Morales y Marbella. Que a Marbella se le componga la enfermedad y también a mi abuelita, mi padre, mi mamá y yo y mi hermano que tienen a los centros. Decimos todos, escúchanos, Santísimo Muerte y concédelo. Vamos a pedir por el bienestar de todos nuestros hermanos y que en esta nueva misión que nos pone la Santísima nos guíe apropiadamente para llevar las cosas a buen final. Decimos todos, escúchanos, Santísimo Muerte y concédelo. Dios nuestro que nos ha manifestado tu amor por medio de tu Hijo, que soportó nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que siguiendo el ejemplo de Cristo, compartamos los sufrimientos de nuestros hermanos y animemos a los que sufren, iluminándolos con la luz de la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí podemos cantar algo. Señor, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pecador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos, el serapán a nosotros, pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. El agua unida a este vino, se asignó. De quien ha querido participar su condación humana con nosotros. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora se presenta. Él será para nosotros la vida de salvación. Olvidado, la vida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón concreto con nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. La palabra de todo. mi delito Señor, limpio mi pecado oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad concedemos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón lo tenemos levantado al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones pero forjaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor a quien cantan los cielos y la tierra de los ángeles y los alcánceres proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor y fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente tomó el pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él que este es mi cuerpo el cual será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe decimos todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo en que Cristo ha vencido al maligno y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal de mi Padre Santísimo y mi humilde siervo tuyo y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévanos a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de su rostro ten misericordia de todos nosotros y así con la Santísima Muerte los apóstoles, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor sea con vosotros y con su Espíritu daos fraternalmente el saludo de paz la paz del Señor sea con vosotros la paz del Señor sea con vosotros la paz sea con vosotros ahí podemos cantar solo un pequeño canto Altísimo Señor que su Cristo es juntar a un tiempo en el altar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cales sea con nosotros alimento de vida quisiera con vosotros quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir con su pro divina por nuestro sumo bien Y molado en Salén, en tu puro caudal, de gracia celestial, lava mi corazón, que fiel te rinde, adoración, suavísimo. Que sabe a dulce miel, de miel del mundo vil, nada me gustará, de ni se trocará, de este desierto cruel, con dulzura, la amarga miel. Altísimo Señor, que supiste escultar a un tiempo en el altar. Ser cordero y pastor, quisiera con fervor, amar y recibir, a quien por mí quiso morir. Oh convite real, no sirve el Redentor, al siervo del Señor. Comida sin igual, pan de vida inmortal. Ven a entrañarte en mí, que quede yo, trocado en ti. Altísimo Señor, que supiste escultar a un tiempo en el altar. Ser cordero y pastor, quisiera con fervor, amar y recibir, a quien por mí quiso morir. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre cooperando en el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mi mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permita que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El cuerpo de Cristo, mi amor, guarde para la vida de la rama. Amén. El cuerpo duplista. 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 El cuerpo duplista.